Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en esta noche de viernes veintiuno de enero. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, una edición más de este resumen informativo, un resumen que es completamente interactivo, un resumen en el que su participación es lo más importante, así que por favor póngase en contacto con nosotros, escríbanos, comente sobre todos los temas que vamos a tocar a continuación, y pues sea parte activa de este ejercicio periodístico. Vamos a platicar en esta noche de viernes sobre vacunación. Para mayores de cincuenta, de cincuenta a cincuenta y nueve, habrá vacunación terceras dosis la siguiente semana en Puerto Vallarta. Vamos a hablar también sobre el CEAPAL y es que hay una amenaza de huelga en caso de que no se cumplan una serie de requisitos que le vamos a decir a continuación. Platicaremos sobre la Riviera Maya y destinos turísticos. lamentablemente el día de hoy otra vez hubo un tiroteo en un hotel allá en la zona más visitada de todo el país y eso evidentemente que afecta al resto de destinos turísticos. Vamos a platicar también sobre el operativo de ayer que inició en la madrugada de ayer jueves y estuvo durante todo el día, ya hay información y ya tenemos el dato de quién fue detenido ahí en la marina. Y por último, pero no menos importante y sin salirnos del tema de seguridad. Balearon el día de hoy al ex superdelegado de Morena en Jalisco y uno de los más cercanos a Carlos Lomeli. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros en esta noche de viernes veintiuno de enero. Estamos completamente en vivo. Póngase en contacto por favor con nosotros y ayúdenos compartiendo. Vamos a ingresar por aquí a la transmisión. Buenas noches para la gente que se va conectando. Andrés, Alejandro, gracias a todos y a todas. Y bueno, vamos ya con información y ojalá que nos preste mucha atención. Habrá vacunación el próximo martes para el bloque de cincuenta a cincuenta y nueve que tengan seis meses desde su última vacuna. El próximo martes veinticinco de enero se estará llevando a cabo una mini jornada de vacunación contra covid diecinueve en Puerto Vallarta en las instalaciones de la unidad deportiva La Lija. Esta jornada de un solo día será para aplicar terceras dosis al bloque de cincuenta a cincuenta y nueve años que tengan su esquema completo y que se hayan puesto la última vacuna hace seis meses como mínimo. Es decir, todos aquellos mayores de cincuenta años que tengan su esquema completo, pero que se hayan vacunado hace menos de seis meses con otros grupos de edad no podrán acceder a la tercera dosis y deberán esperar una futura jornada de vacunación. Por eso es importante tener el registro de cuándo se colocaron las primeras dos vacunas y no acudir a La Lija si no se cumplen con los requisitos, pues serán regresados a pesar de cumplir con el rango de edad. La jornada dará inicio a las nueve de la mañana y finalizará a las cinco de la tarde o antes si es que se si es que se terminan los fármacos, se planea aplicar alrededor de dos mil vacunas. Ojo, muchas personas diciendo nadie va a cumplir con los seis meses. Está entendido que el día tres de febrero se cumplen los seis meses de todos aquellos mayores de cincuenta años que se vacunaron con el bloque cincuenta a cincuenta y nueve. Si usted tiene más de cincuenta años y se vacunó con el bloque que le correspondía de cincuenta a cincuenta y nueve, está a poquitos días de cumplir los seis meses, la vacuna es para usted. Hay muchos mayores de cincuenta años que se vacunaron con el bloque cuarenta a cuarenta y nueve, treinta a treinta y nueve, o dieciocho a veintinueve. A pesar de que ellos cumplen con la edad, no cumplen por haberse vacunado con un rango de edad diferente al que le correspondía. No se confunda, si usted se vacunó con el bloque que le correspondía y está a unos cuantos días de cumplir los seis meses de la última dosis, esta vacunación es justamente para usted. Hay que acudir, llevar los comprobantes de las primeras dos vacunas, volver a registrarse en mi vacuna punto salud punto gov punto mx y pues por supuesto no haber tenido COVID en el último mes es el único requisito adicional. Ayúdenos a pasar la voz, está relativamente sencilla la información, si usted se vacunó cuando le tocaba y tiene más de cincuenta, sin problemas va a poder acudir, si usted tiene más de cincuenta pero no se vacunó con su bloque, se vacunó con los de cuarenta, con los de treinta, con los de mayores de dieciocho, no se va a poder vacunar a pesar de que de la edad. Si tiene dudas, pregunte, no se quede con la incógnita y gracias a eso pues no acceda a su tercera dosis contra COVID-19. Y en más información, amenazan con paro en el Sindicato de Trabajadores Únicos del CEAPAL. Podría desarrollarse un paro laboral o una huelga en el CEAPAL Vallarta y todo esto pues de acuerdo a la amenaza realizada por el Sindicato Único de Trabajadores del Organismo. Este viernes, el líder sindical, Juan Andrés Aguirre Palacios, emplazó al organismo operador del agua en Vallarta para que puedan en cuarenta y ocho horas resolver catorce puntos que exigen a los trabajadores. Una de las peticiones principales es un aumento del ocho por ciento al salario de los casi quinientos trabajadores que están sindicalizados. Además, exigen uniformes nuevos y herramientas de trabajo que no se han entregado y son necesarias para la labor, además de otras peticiones que entregaron el día de hoy. El director del CEAPAL, Salvador Llamas Urbina, deberá responder en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas. De lo contrario, los trabajadores se irán a huelga en los próximos días. Hasta el momento, todavía no hay ninguna postura oficial por parte de las autoridades municipales. Sepa que en el CEAPAL están buscando la manera de mejorar las prestaciones laborales y en caso de que no se les conteste en cuarenta y ocho horas, van a irse a huelga. En principio, el suministro del agua no se verá disminuido o no se verá mermado. Pero si se van a huelga casi quinientos trabajadores sindicalizados del CEAPAL, muchos de ellos operativos de calle, y existe una fuga de agua, tanto potable como aguas negras, o hay baja presión, o ya se fue el agua en algún lugar, no habrá trabajo, al menos mientras la huelga se esté desarrollando. ¿Qué le queremos decir con esto? Que se prepare, que se prevenga, que si tiene lugares en donde almacenar agua, pues los llene para que en caso de que haya esta huelga, pues no lo tome a usted de sorpresa, y también prepare su bolsillo, porque seguramente cuando les den ese aumento de sueldo, que seguramente se los van a dar, pues ese aumento de sueldo lo vamos a tener que pagar todos los bayartenses, y en este año 2022 aumentó el precio del agua, lo más seguro es que para el 2023 ocurra lo mismo, y para el 2024 ocurra lo mismo. Así que prepárese con agua y prepara el bolsillo, porque a nosotros nos va a costar lo que quieren los sindicalizados del CEAPAL. Tenemos algunos comentarios, gracias a todos y todas por estar con nosotros. Buenas noches para Martín Ayala, yo me vacuné el cuatro de agosto, si puedo ir, tengo cincuenta y cuatro, Silda, es para ustedes que se vacunaron cuando les correspondía. Buenas noches para Lilia Crespo, Billy Oliver, gracias por estar con nosotros, también Carlos Alberto, gracias por ponerse en contacto con nosotros. Publican cosas sin fuentes, se rumoran, dice Vicente Guerrero. ¿A qué se refiere? Sé más específico, Vicente, no no sé, no sé a qué te refieres, pero si explicas un poquito más, con todo gusto te leemos. Saludos Milton, buenas noches, excelente trabajo, gracias Cristian, un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos ya con más información y ahora destinos turísticos. Lamentablemente, otro tiroteo en la Riviera Maya que afecta a todos los destinos turísticos de nuestro país. De acuerdo con información de las autoridades estatales allá en la zona más en el Caribe de nuestro México, una discusión entre huéspedes de, pues fue lo que causó un tiroteo, ya que una de estas personas que estaba en el hotel Xcaret de Quintana Roo, pues abrió fuego en contra de tres huéspedes más, los tres huéspedes de origen canadiense. Los hechos ocurrieron en el complejo ubicado a un costado del parque temático, en la carretera federal 307, entre Playa del Carmen y Tulum. Del agresor se desconoce el paradero, pues después de cometida la agresión, huyó por una zona de vegetación. Esta discusión, pues derivó en la agresión a balazos y lamentablemente de las tres personas agredidas por este sujeto, una ya perdió la vida y las otras dos, pues se encuentran en en el hospital allá en la zona de la Riviera Maya. Otra vez, después de dos acontecimientos a finales del dos mil veintiuno, otra vez allá en la Riviera Maya ocurren estos problemas de inseguridad, que si bien estamos lejos, afectan a todos los destinos turísticos de México, porque seguramente el gobierno de Canadá emitirá una alerta de viaje, una alerta de viaje que será enfocada en la zona de la Riviera Maya, pero que puede ampliarse a Acapulco, a Mazatlán, a Los Cabos o a Puerto Vallarta. Y todo esto repercute directamente en ciudades como la nuestra que se dedica en su gran e inmensa mayoría al sector turístico. Otra vez, allá en la Riviera Maya, donde la inseguridad está bastante alta, ocurren estos hechos lamentables y pues ojalá que no haya repercusiones tan graves para nuestra ciudad. Y sin salirnos de ese tema, porque va junto con pegado, pues ya se sabe quién es el detenido por un intenso operativo que se dio en la zona residencial de Marina, aquí en Puerto Vallarta. La, en este caso, la Fiscalía General de la República ya confirmó la identidad de la persona que fue detenida tras el intenso operativo en la zona residencial de Marina Vallarta. Se trata de Carlos N., mejor conocido como Don Carlos, y no se trata del Fresa, como había trascendido extraoficialmente. Carlos N., fue asegurado además de dos vehículos, un arma larga con múltiples cargadores y droga, aunque no se especificó de qué tipo. Don Carlos es uno de los operadores logísticos del cárter Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta y toda la región. Se creía que estaban mascota o en talpa de Allende, no obstante, se rastreó su ubicación hasta Puerto Vallarta y durante la madrugada del jueves, el operativo nutrido por 150 elementos y dos helicópteros se llevó a cabo sin violencia y con resultados exitosos. Pero volvemos a lo mismo. Ocurrió en Marina Vallarta, un sitio en donde hay muchísima comunidad extranjera y un sitio que está lleno de hoteles con turistas. Lo que ocurrió el día de hoy allá en el Hotel de Xcaret y lo que ocurrió en Puerto Vallarta con este operativo en el que no se sabía nada, pero que a la gente le pone de nervios nada más ver tantos militares y ver al helicóptero volando a veinticinco metros de altura, bueno, pues eso no abona en lo absoluto a la percepción de seguridad que se tiene en los vecinos turísticos de México. Y le reiteramos, no porque lo que haya ocurrido hoy nos haya quedado lejos, estamos excluidos del problema o de las posibles consecuencias. Imagínese usted que el gobierno de Estados Unidos vuelve a emitir una alerta de viaje para sus ciudadanos, para Quintana Roo, por lo que ocurrió hoy, pero también para Vallarta, porque el gobierno de Estados Unidos puede determinar que Vallarta es un sitio de riesgo porque se detuvo a uno de los principales operadores del cártel más grande de todo México. Ese tipo de cosas, pues le dan en la torre al tema turístico y después de tanto tiempo, de malos resultados en este sector y que apenas nos venimos recuperando, pues la verdad es que no abonan en nada a la buena imagen de nuestras ciudades. Ojalá otra vez que no tenga tanta repercusión, ni lo que ocurrió hoy en Xcaret, ni lo que ocurrió hace un par de días, o mejor dicho, hace un día y medio, con el operativo en la zona residencial de Marina Vallarta. Tenemos comentarios. ¿Quién regula Ciapal lo que tiene que cobrar? Hay un consejo integrado por Ciapal, por empresarios y por el municipio, y ahí es donde se toman las decisiones sobre si se aumenta o no el precio del agua para los giros comerciales y para los giros domésticos. Saludos para Tita Maggi, buenas noches para Violeta Estrada. ¿Qué hora empieza la vacuna? Gracias, nomás llevo hoja y mi... y mi cur... o creo que quiere decir mi cur... empieza a las nueve de la mañana, el próximo martes, hay que llevar el comprobante de las vacunaciones previas y hay que registrarte otra vez para imprimir nuevamente el expediente de vacunación. Este noticiero solo busca likes. Hace rato, según ellos, era el fresa, desinforman, dice Vicente Guerrero. Por eso, Vicente, y te invitamos a que leas esa nota, hablamos de cosas extraoficiales, porque es lo que trasciende. Cuando la autoridad no emite información y trasciende información que no se ha oficializado, los medios de comunicación tenemos toda la facultad de salir a decirlo, pero no asegurarlo. Para cuando se confirma o se desmiente esta información, los medios de comunicación tenemos la obligación de informarlos y se confirma que, bueno, si se desmiente, nuestra obligación es salir a decir que la información extraoficial no era correcta y que la información correcta es la siguiente. Y es lo que hicimos. Te invito a que leas ambas notas en la primera, en donde sí dijimos que extraoficialmente se trataba de un sujeto llamado o apodado el fresa. Hablamos justamente de eso, de una suposición por información que estaba filtrándose directamente de las autoridades, pero pues ningún medio es infalible y por eso es que salimos después a emitir la información correcta. Es una labor que podemos realizar sin ningún problema los medios de comunicación y que si a ti no te gusta, te ofrecemos de antemano una disculpa. Eso de los turistas, qué triste, pero como en todos lados, el que busca encuentra y es cierto que muchos extranjeros vienen sintiéndose superiores. Me ha tocado ver, aunque sea falta de cultura, pero así pasa. Bueno, no podemos decir eso ni asegurar eso con lo que ocurrió el día de hoy allá en Quintana Roo, porque sí pudo ser una discusión, pero a qué grado la discusión que un sujeto le disparó a tres personas y le quitó la vida a una de ellas. No podemos decir que fue culpa de los turistas porque vienen aquí con una actitud prepotente, porque no tenemos esa información y porque aunque así fuera, la respuesta no puede ser a balazos. No estamos dispuestos a pagar más. El aumento de agua no alcanza el salario, que lo mediten no es justo, ya la habían subido, el agua, eso no me agrada nada. Veanlo, dice Hilda Briseño, pues es que no depende de nadie más que de los que integran ese consejo. Nos podemos quejar, nos podemos, podemos hacer públicas las peticiones de réplica de la ciudadanía. No depende de nosotros, ni de los medios, ni de la gente. Depende de los ocho, diez, doce, que integran esta comisión y que si a ellos les parece viable aumentar el agua como se aumentó en este año, no habrá poder humano en Vallarta que lo eche para atrás. No hay forma. Si ellos quieren, se aumenta. Y si ellos no quieren, no se aumenta. Más bien hay que tratar de comunicarnos con ellos como ciudadanos a decirles, oye, la economía no está como para que me aumentes todavía más el tema este de los costos de los servicios básicos. Y ya por último, en este resumen informativo, atacan a balazos al ex superdelegado de Morena en Jalisco y a uno de los más cercanos de Carlos Lomeli. Este viernes por la tarde fue atacado a balazos en la zona metropolitana de Guadalajara. El abogado Juan Soltero, representante legal de Carlos Lomeli, que hoy por hoy es regidor de Guadalajara. Los hechos ocurrieron cuando el abogado estaba a bordo de un vehículo después de salir de a un edificio ubicado en la calzada Lázaro Cárdenas, en la colonia Jardines del Bosque. De momento, no se sabe si el abogado viajaba solo o si estaba acompañado, sin embargo, llegó por sus propios medios a un hospital cercano. De forma oficial se informó que el abogado presentaba un impacto de bala en la zona de la nuca. Juan Soltero Mesa fue candidateado como delegado del gobierno federal en Jalisco e incluso como delegado de la Fiscalía General de la República. En su momento, en el año 2008, fue defensor de la primera esposa de Joaquín del Chapo Guzmán, María Alejandrina Salazar, y de su hijo Iván Archibaldo, y hoy por hoy es uno de los miembros más cercanos o uno de las manos derechas del ex candidato a la gubernatura de Jalisco, el ex candidato a la alcaldía de Guadalajara, y hoy por hoy regidor de la capital de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. No se sabe cuál es el último parte médico de este abogado, de este miembro activo de Morena, pero lo que se sabe es que hoy fue agredido a balazos mientras estaba en su vehículo y que desafortunadamente tiene un disparo en la zona de la nuca. La inseguridad, nuevamente, la inseguridad en Jalisco sigue desatada y eso pues no no parece tener fin, no parece que haya una tendencia a la baja en este tipo de delitos de alto impacto. Leemos los últimos comentarios. Gracias a todos y a todas. Ciertamente, el sindicato solo causará aumentar el agua, pues sí, si ellos quieren un aumento de sueldo, el aumento de sueldo lo vamos a terminar pagando nosotros. De acuerdo con tu explicación, Milton, pero vamos de mal en peor, dice Jonathan Luna. Este año nos va a ir peor con las lluvias, con los malos trabajos de Vidanta acá por las juntas, dice Esmeralda, pues hay que hay que pedir a las autoridades que actúen antes de que estén los problemas y que no actúen para resolver los mismos o para intentar resolverlos. Si hay una problemática identificada, lo ideal es que se resuelva antes de que deje estragos, antes de que haya consecuencias y no justamente, como dice el dicho, después de que se muere el niño, tratar de tapar el pozo. Gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros en esta semana. Le reiteramos de lunes a viernes, ocho con treinta de la noche, este formato de resumen informativo y a lo largo de todo el día, nuestras plataformas, Vallarta Independiente, Nayarit Independiente y Notispacio PB, toda la información de esta gran región. Cuídese mucho, tenga un excelente fin de semana y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!